A continuación, el clic con Kate. ¡Muy buenas noches! Este es el clic con Kate y yo soy la suplente de Kate y a su Legna Hernández. Y bueno, estamos transmitiendo desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190 en el bello y hermoso corazón de la condena. Para que no se pierda la costumbre. Y bueno, les voy a presentar al extenso y muy emocionante Team Click. Redoble de tambores para recibir a Gustavo Yata. ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Yata, el único team que existe aquí. Es que el team prácticamente soy yo y pues el Espíritu Santo y Goku que siempre me acompañan. Bueno, pero ya tenemos al Espíritu Santo y a Goku, o sea que somos chidos. Eso ya están por default. ¿Cómo estás Kate? ¿Kate? ¿Eh? ¿Te digo Kate? ¿Cómo estás? Es que es la maña. Es que soy Kate. Es que hoy soy Kate. Hoy es Kate, entonces... Hasta voy a intentar como meterme en el papel de Kate. Me voy a desnudar en vivo para que ganemos rating el día de hoy. Buenas noches chicos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Gustavo Yata, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Gustavo Yata que están apareciendo en este momento en pantalla. Sobre todo que te sigan en Instagram, que te está yendo súper bien. Oh, es cierto, gracias a la gente que me ha sido en Instagram porque ya llegamos a diez mil seguidores en Instagram. Así que muchísimas, muchísimas gracias. ¿Tú Kate? ¿Kate? ¿Tú, Legna? ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, la verdad te metiste en el papel de que soy Kate. Oye, ¿tú, Legna? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, a mí en las redes sociales me pueden encontrar como Legna Hernández y también en YouTube. Estoy subiendo videos en YouTube, entonces búsquenme como Legna Hernández. Pues ahí está. Oye, el día de hoy me comentaron mi queridísima Kate Díaz en Twitter, mi querida Legna Hernández. Me contaron que teníamos un entrevistado, un gran amigo de la old school de antes, de hace muchos, muchos, muchos meses. De hace muchos, muchos, muchos meses. Sí, sonó como que muy lejano, ¿no? El buen Álvaro Gervilla. Uy, tenemos a Álvaro Gervilla que nos trae muy, muy buenas noticias, proyectos nuevos. Nos trae buenas noticias. Buena vibra. Sí. Él siempre es bienvenido, es de la familia aquí en la cabina. Es, es, es como, como dice Kate, ¿no? De la familia del click. Es de la familia del click. Sí. Sí, ella dice, sí. Sí, era ella o era la otra locutora que era más guapa. ¡Oh! Voy a aprovechar para aventar todas, todas las que quiero. Y te acuerdas de mi cumpleaños cuando me regalaste una pinche, ¿qué me regaló? Funda de celular. Ah, una funda de celular, te pasas. Ni le quedaba mi celular. Yo tenía iPhone 6 y tú me compraste para iPhone 5. El día de hoy, pues, no sé si supieron, chicos, pero hice un evento con varios influencers el viernes pasado. Entonces, el día de hoy me gustaría platicarle qué piensas de los ladies y de los lords. Ahorita que se vienen los premios MTV Meow, donde está nominado nuestro buen compa, el Saúl Marujos. Voten por el Saúl Marujos para que gane en los MTV Awards. ¿Tú cómo ves a los ladies y a los lords? ¿Cuál ha sido tu lady y tu lord favorito de este año? ¿Qué llevamos? Digo, no llevamos tanto. Yo creo que el más famoso hasta el momento ha sido Rubí. Díganme aquí en los comentarios qué lady y el lord les ha gustado más. Es que Rubí fue una locura. Pero, ¿sabes qué? A mí, el que más me gustó, pero creo que es de una manera mala, pero que es, este, la lady 100 pesos. ¿La lady 100 pesos? O sea, es que yo de verdad no lo podía creer. ¿Porque enseñó el culiacán o qué? No, ahí no se le vio el culiacán. No. Se le vio de enfrente. No, se le vieron las nachas. Ah, ¿sí? Las nachas se le vieron. ¿Pero se bajaba del coche? Sí, yo estaba ahí, o sea, yo estaba grabando. De hecho, el que está en el video soy yo. Yo estaba al tiro grabando así a Lady 100 pesos. ¿Esa fue tu favorita? Sí, o sea, es que me llamó tanto la atención. O sea, porque normalmente se vuelven virales por algo, pero nunca me imaginé que por un choque. Bueno, es que lo estaba sobornando, estaba borracha, estaba bonita. Siempre, ajá, estaba bonita. Se le vieron las nalgas, o sea, así hasta yo me hago viral. De hecho, deberíamos hacerlo. Sí, no, o sea, se me hizo, mmm, tus nalgas, ¿no tienes? 50 pesos, nalgas que no tengo, ahí ponemos las tuyas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldita sea, para qué hable! Pero bueno, este, vamos a hablar un poquito más de nuestro invitado, porque ya lo queremos aquí. El buen Álvaro Gerdilla. Sí, para que se sienta más cariérmelo. Vamos con una canción, ¿o qué? Para, para ya traérmelo, ¿no? ¡Awitz! Ahí en cabina, que no está el DJ Pelos, el día de hoy. ¡T-T-T-T-J, Awitz! Me mandas una canción, queridísimo, Awitz. Mándanos, París, de The Chinsmokers. ¿Ya la tienes, Awitz, la canción? Pues bueno, vamos a escuchar esta canción, ¿cuál es la primera canción? París, The Chinsmokers. París, vamos a escuchar esta canción de París, The Chinsmokers, y regresamos con Álvaro Gerdilla. Vamos, compas, échamelo. Y regresamos, ya tenemos en la bella cabina naranja, Álvaro Gerdilla, que nos va a contar un poquito de cómo le está yendo, porque la verdad que le está yendo súper, súper bien. Un aplauso, redobla de tambores. Para Álvaro Gerdilla, que por ahí anda. Apláudete solo, no importa. No somos categorizados como gente muy humilde, ¿eh? Pues tú aplaudite solo, no pasa nada. Álvaro, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué bueno, bienvenido. Muy bien, aquí echándole un rato. Sí, yo también. Aquí un poco borracho, no, no, la verdad es que no, yo no estoy borracho, chico. Álvaro Gerdillas, cuéntanos, ¿cómo estás? Gerdillas, dije, Gerdillas, perdón. El Gerdillas. Es que viene del barrio ahorita un ratito. ¿Le pones ahí una S de más? Últimamente, tú ya sabes, allá en tu mercado, que también es tuyo. Al Chileca. Y el barrio bien mech. Bien, entonces, ve que sí estudiaste por mi barrio, compa. Sí, sí. Ahí está escuela de actuación, ¿no? ¿Te tepan? ¿Te tepan? No, yo soy Tepito. Ah, ¿de Tepito, tú? Tepito, compa. Es del barrio pesado. ¿Qué barrio está en el barrio? En mi barrio, no ponen tu barrio en el mapa, compa. Sí, ¿no? ¿Cómo estás, Álvaro? Cuéntanos, cuéntanos, ¿cuándo llegaste a México? Vámonos tus redes sociales, Álvaro. Sí, primero tu red, mira tu red, para que te siga. A ver, en Instagram, arroba Álvaro Gervilla, oficial. En Twitter, arroba Álvaro Gervilla. Y en Facebook, Álvaro Gervilla. No sé si me voy a acordar, güey. No sé si me voy a acordar. Es un poco como que de Álvaro Gervilla. Y ya con eso ya lo hicieron. Con que te aprendas de tu nombre y tu apellido, güey. Ya con eso. Ya con eso alarmaste. Oye, ¿hace cuánto llegaste aquí a México? Porque me contaron que andabas allá volando por el mundo. Sí, pues bueno, tú sabes que vivo acá, pero pues sí me fui un ratazo y apenas llegué hace una semana y me enteré el mismo viernes. Me enteré el viernes de madrugada, me dijo mi productor, porque ahora te platico, pero bueno, me dijo, ¿puedes volar ya mañana? Y yo así de, ¿es en serio? Sí, pues sí puedo volar. Sí. ¿De qué puedo volar? Hice rápido la maleta y ya. Y ya, vámonos. Y me vine y me montaron en un avión y me dice, ahorita mismo te sacamos el avión. Y me sacaron el avión y en horas estaba volando. Wow. Y entonces por eso estoy un poquito también como cansado. Ya me había acostumbrado al horario de España. Y a esta hora pues ya allí son. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Ahorita son las nueve y media. ¿Qué horas en España? Como las cuatro y media. Uy, eso es de madrugada. Es ahora, Álvaro, apenas está empezando la fiesta. Apenitas. Apenitas. Entonces, de ahí. No, sí, qué cansado, güey. Sí, un poquito. Bueno, y hablando de que haces maleta súper rápido, cuéntanos, ¿qué no te puede faltar en la maleta? Así que es lo primero que metes porque no lo puedes olvidar. Aparte de mi foto. La ropa interior. La ropa interior. Imagínate que andas ahí, ¿qué haces? Tú, ¿qué es lo primero que metes? Yo, sí, lo primero que metes es el celular. ¿El celular en la maleta? ¿Qué crees? Te voy a contar. Y dejo eso. A ver, dejé el celular mío de México, me lo dejé en España. Y me traje el de España y por eso ando pidiendo un wifi porque no... ¿Por qué no tienes señal? No, me dejé mi chip. Me traje hasta el cargador del celular, pero me dejé el celular completo. Bien, bien, bien avispado yo. Ya viste por qué es importante primero guardar el celular. Bueno, yo quise hacerle bullying a Legna con eso, pero ya que Álvaro la está definiendo, tú ya con qué ojo, ¿no? Es que al final es importante para ese celular. Sí, o sea, ya no puedes vivir sin él. Prácticamente. No puedes comunicarte. Ya no hay trabajo donde no se use esa madre, o sea, ya no hay trabajo donde no se usa el teléfono. ¿Ahí está? De hecho, sí. Estamos aquí, estamos conectados en todos sitios. Exactamente. Tenemos más cámaras. Oye, ¿y cuánto ya no me tenías que decir? ¿Cuánto tiempo estuviste en España? He estado, qué será, como unos ocho meses, ¿no? Casi un año. Desde que me fui ocho meses, pero bueno, también estuve, fui a París a presentar la película. Wow, qué chavre. Sí, 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 vi. Ha ganado muchos premios por todos los países. Sí, pinches actores, güey. Pinches actores. Pinches actores. Y, pues, nos ha ido muy bien. Entonces, también estuve allá hace tres semanas, luego también volví a España, ahora ya estoy acá, después de acá, ahora voy a España otra vez. España me voy a ir a Cidia. Wow. Me voy a rodar mi primera película en inglés. Bien. Wow, qué padre. Muchísimas felicidades. Estoy un poco entre emocionado y... Y nervioso. Con miedo. Sí, sí, con miedo. Porque es en inglés, ¿no? Claro, claro. Es la primera película que es en inglés. La primera película en inglés. Wow, qué padre. Pero qué padre, ¿por qué de ahí? Sí, se van a abrir puertas primero Dios. Sí, cabrón, no, vas a ver, vas a ver qué. Sí, y, pues, aquí también con la serie que hemos estado, bueno, pues, como te digo, me trajeron de una para rodar rápido, o sea, una semana. Vamos a, hemos estado rodando el tráiler o piloto, como quieran llamar. Sí, 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 sí. Porque, pues, varias producciones lo han estado pidiéndoles. Les he intentado para el proyecto y sí querían ya tener como el piloto y todo armado para poder presentarlo. ¿Puedes platicarle algo a la gente de qué trata o todavía no? Se llama Fantasmas, la serie. Genial. Los creadores son Adriano Numa y Gerardo Lazos. Ah, bien, bien, sí, 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 sí. Son conocidos acá en México, pero, pues, ya se aventaron con esta gran historia, es de fenómenos paranormales. Y me platicabas que es de terror. Sí. Es de terror. Qué diferencia, o sea, ¿ya habías hecho algo de terror antes? O sea, es que ahorita estás en ese punto en el que estás haciendo puras cosas nuevas. Yo me imagino qué satisfacción y qué emoción hacer. Yo creo que vas a ser mi siguiente Diego Luna, así para mí. Sí. Bueno, aquí a Diego Luna y aquí a Álvaro Gerville me dicen, oye, pero él es mexicano, chinga, toma, es Álvaro Gerville. También es mexicano. También es mexicano. Está en mi corazón mexicano. Yo también soy mexicano. Sí, sí, sí. Mira, te fuiste tanto tiempo y sigues, sigues hablando muy bien mexicano. Sí, sí, sí. Sí, claro. No se te olvidó. Me ponga de otra ciudad, lo pongo y si me pongo el régimen, me pongo el régimen, hijo. Uy, porque ¿cuántos no hemos conocido que son de Venezuela? Llevan 20 años aquí y siguen hablando como de Venezuela. Pero luego me dicen, se te pegó, se te pegó. Es algo que me dicen y le digo, no se me pegó, yo lo estudié. Sí, claro. Es que tenía que... Tuve que forzarme por llegar y hacerlo, ¿no? Porque pues aquí estudié, aquí estudié arte dramático. Bueno, antes también en Estados Unidos y pues yo siempre la he hecho de mexicano en todos y mis papeles, entonces no había de otro. Qué orgullo. Pero la parte es profesionalismo, o sea, tienes que aprender a hablar como estás... Totalmente. Como actuando a la persona. Totalmente. Qué padre, qué padre. Y nos estabas contando que acabas de sacar, bueno, estabas sacando tu marca de ropa, también estamos ya con la marca de ropa, AG, by Álvaro Gervilla, y lo pueden seguir ya en Facebook, apenas hemos sacado como una primera línea de una camisa, y obviamente le van a seguir muchos diseños más, quiero crear también perfumes, algún accesorio, entonces poco a poco irá creciendo, pero bueno, ya... Tú mándole el negocio a Justin Bieber, así. Perfume Justin Bieber. Álvaro Gervilla. Tú de quién te lo pondrías, ya está. Dime la verdad. Yo, de ti, o sea, de ponérmelo a esa cosa que... Hombre, no sé qué sea, ponerme el tuyo, que cabrón. Y tú, Legna, de quién te lo pondrías de los dos. Ahí sí está difícil, compa, ahí sí está difícil. Mira, me puedo poner de un lado el tuyo, igual ya hasta termina siendo una buena combinación. Si te vas a echar de un lado, el mío échate lo de frente y el suyo para atrás. En la suela de los tenis. No, la neta sí, imagínate que me digan, oye, hueles muy bien, huelo a Álvaro Gervilla. Bueno, es que yo también decir, es que huelo a Álvaro Gervilla, hasta un poquito de miedo, ¿no? Te vamos a poner un A-G y algo femenino. Bueno, entonces... Te vamos a poner un nombre para ti, exclusivo para ti. Que suene exquisito. Oye, Álvaro, y antes de que te integráramos, que te metiéramos a esta parte, estábamos hablando de todo lo que pasa en internet, los ladies, las lores, los que se hacen virales, por lo que sea el típico gato que se hace viral porque toca el piano. Sí, está cañón. O la niña que se hace viral porque dice que te salgas de la escuela. No sé si la viste. Este... Bueno, a Lady Wu, a Lady Cienpes, bueno, ya sabes, los que se hacen viral, los por el X o por Y, ¿tú cuál ha sido tu favorito de esos virales? ¿Cuál ha sido tu favorito? Que tú digas, ese fue el que me dio más risa. Yo me acuerdo de uno que fue el primero, el primero que yo conocí que existía los virales, que era este Edgar Secae, ¿no te acuerdas? ¡Oh! ¡Eche pendejo y ya está! ¡Eche pendejo, güey! ¡No manches, güey! ¡No me vas a caer, güey! Claro que iba a Secae, era rollo, ¿no? ¡Eche pendejo y ya está! Uy, ese sí, o sea... Ese fue increíble, ese fue como casi el primero que tenemos todos en el recuerdo, yo lo sigo recordando. Es el primero, es el primero. Es que fue el primero, es que a partir de ahí se hicieron virales, los virales. Pero ¿qué? Yo era yo de primaria, o sea, yo era una niña de primaria cuando se pasó y era como de, vamos a ver el video del que se cayó. Total, total, yo era el primero también. No, es que yo era lo primero que vi también de todo esto, hace tantos años que no sé ni cuántos tenía, pero estaba... Pero pase mucho. Pero pase mucho. Yo creo que ha de llevar unos, por lo menos, unos trece años. ¿Sí? Ya, más de diez llevan. Sí, más de diez. Uy, pero le hicieron tantas réplicas, ¿te acuerdas? De Mario Bros, que o sea, pero tantas... Inclusive los huevos cartoon le hicieron, muchísimo. ¡Naco, güey! ¡Naco, güey! Oye, y tú, algo, algo que quieras sacar para internet, siempre yo he visto que he estado muy en touch con internet, Álvaro Gervilla y el internet son uno mismo, siempre estás tratando muy bien a la gente, a la gente que te sigue, a la gente que te apoya, me consta que tú eres de los pocos que de verdad les da una atención porque muchos que yo he entrevistado aquí han dicho, no, yo sí contesto, que... y se salen y ves que le dicen a un güey, contéstale. Y dices, no, ¿por qué lo dices públicamente? Tampoco hay por qué ser tan, tan descarado, digo, hay, hay cierta parte hasta donde tú puedes contactar o hablar con la gente y pues hay una parte donde no, pero, pero que seas tú pues el que lo hace, que te nazca a ti. A mí sinceramente me nace, o sea, yo, a mí se me hace increíble que una persona me pueda tirar a algún tipo de piropo, que me pueda decir, que me pueda seguir, que quiera simplemente saber de mí alguna cosa, que me dedique una palabra, sinceramente lo digo, es un orgullo. Sí, sí. El que no sienta eso sería increíble, ¿no? Él sabrá, pero pues yo lo siento y lo mínimo que puedo hacer es corresponderlo por dos, ¿no? Claro. Es sincero. Me consta porque desde que yo te conocí, me acuerdo que cuando fui a tu humilde morada, a tu depa, me acuerdo que tú sacabas el teléfono y yo le decía, oye, ¿qué onda? Estás ocupado y me decías, ah, le estoy contestando a mis fans, a mis seguidoras, este, y contestaba de verdad, o sea, no le ponían, hola lindo, y él ponía, gracias, no, 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 o sea, le ponía, ¿cómo estás? Se ve la diferencia. Este, gracias por apoyar y yo decía, no haces, yo me dedico a eso y y es difícil, o sea, yo me dedico a eso y es difícil darle tanto empeño y tú lo haces, entonces yo que me dedico a eso para mí es algo de admirar, algo de admirar como persona, como como figura pública que eres, que lo hagas, porque pues prácticamente en el mundo artístico, no solo de internet, sino de todos lados, de teatro, de cine, de stand-up, que también ahorita están ganando mucho auge en internet. Sí. De todos, prácticamente nadie lo hace, ¿no? Prácticamente nadie lo hace y tú lo haces y creo que eso es algo muy muy padre de Álvaro Jervilla, que ahorita se los, yo pongo mi cuello que sí lo hace. No, ahorita que yo lo estaba viendo transmitir en vivo desde Instagram, se ve como que es real, ¿sabes? O sea, se ve como el amor que les tiene. No, y conoce a la gente, ahorita vi que le dijo un compa, oye. Sí, claro, y el fútbol. Sí, el fútbol. Yo sé quiénes son, las conozco, y muchas ya luego sé de qué países son y todo. O sea, te metes bien en tu papel de, o sea, no solamente lo haces porque crees que tienes que hacerlo, de verdad lo haces con un amor y se refleja. Es recíproco, es totalmente recíproco. Y hablando de este tema, en algún momento, en algún futuro, ¿quieres hacer algo destinado a internet? Pues yo creo que ya todos vamos a tener que hacer algo destinado a internet, porque eso es lo que toca, ¿no? La televisión ya está desapareciendo, por lo menos tal y como la conocemos. Lo único que pueden hacer en la televisión es poner el internet y llevarlo a la televisión, y entonces ahí vamos a estar, ¿no? Con lo cual, pues sí, yo ya me interesé porque luego soy también medio, no sé tanto, o me intento dedicar como a la red y ya no sé otras cosas, pero ya en mi canal de YouTube, pues ya lo tengo y un día pues lo creceré si Dios quiere, ¿no? Obviamente no sé que ahora mismo está muy dedicado pues a ustedes, a los youtubers, a un tipo de contenido, ¿no? Los actores pues estamos todavía más en la televisión, cuando hacemos algo se interesan por esos personajes, pero pues igual en algún momento en ese canal pues acabará haciendo cosas porque ya todos vamos a estar ahí. Ya sabes que ahí nos tienes a nosotros que siempre te vamos a apoyar en Instagram, compadre, y a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Por eso somos la familia. Tu canal de YouTube es Álvaro Gervilla. Álvaro Gervilla. Como en todas partes. Sí, como en todos lados. Ya quedamos a acuerdo. Quise preguntarlo. Álvaro Gervilla. Ya subieron cuál es mi nombre. Quise preguntarlo pero lo pensé un segundo y dije, yo supongo. Claro. ¿Qué será Álvaro Gervilla? ¿Qué es Álvaro Gervilla? Oye, ¿ya has hecho comedia? He hecho comedia alguna vez. ¿Qué tantos temas has hecho? Porque va a ser la primera vez que vas a hacer terror. De mío sí, es lo primero que haría esta serie, pues es que realmente he hecho de todo. ¿Has hecho teatro? He hecho teatro, he hecho de bueno, de malo. De bueno, de malo. De telenovela, de serie. ¿De bueno o de malo? Yo le veo cara de malo. Yo tengo cara de malo, te veo cara... Sé que es súper lindo y todo, entonces como que me cuesta trabajo, pero... Lo veo y sí tienes cara de malo. ¿Tienes cara del güey que se aprovecha que es galán? Para... Ajá. Que se aprovecha que es guapo, ¿no? Para bien. Como el Gustavo Yata, sí, que te aprovecha. Así, güey. Sí, sí. Así. Tú me lo enseñaste. De ahí aprendí, de ahí estudié para el concierto. Exactamente. Y que al final, y que al final, y que al final, paz, güey, te da el chingazo por la espalda. Sí, se me da bien hacer de malo. La verdad que son personajes que son los que más disfruto, son más complejos, te puedes hacer algo que tú no eres en tu vida real y entonces, pero te lo has imaginado mil veces, ¿no? O lucha para no ser algo así. Porque todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Claro. Todos podríamos ser malos si quisiéramos y todos podemos ser buenos. Yo siempre lo digo, ser felices es una decisión. Con lo cual, si ese lado que nunca, que no suelo sacar en mi vida, pues lo saco ahí, ¿no? Claro, ahí te desquitas, ahí te desquitas, ahí te desquitas, ahí está súper padre. Oye, y algo que creo que nunca te he preguntado, ni cuando hemos estado de compas, ni aquí, ni nada, es, ¿tu familia qué opina cuando empezaste a hacer esto? ¿Fue difícil para ti? Muchísimas veces preguntamos, exactamente, y es como, yo cuando empecé, pues a mí me corrieron de mi casa un rato, ¿no? Hasta que lo logré y ya regresé, pero siempre que lo preguntamos, y creo que a ti no te lo hemos preguntado, ¿no? A ti, ¿qué pasó cuando tú dijiste, oye, mamá, papá, tíos, abuelos, ¿saben qué? Quiero ser, quiero destinarme a esto, quiero hacer esto, es lo que me gusta. Yo ya vivía un poco solo en España, o sea, no. Ya eres más o menos independiente. Ya estaba independiente. ¿Cómo cuántos años tenías? Yo me independicé desde los 18 años. Ah, ¿qué? Aunque sí estaba muy allegado y estaba todo el tiempo con ellos y tal, con mi familia, entonces yo trabajaba en Iberia y cuando se los dije, decía, estás loco, porque mi trabajo en Iberia para conseguirlo allá en España, pues había que estudiar y estudié con muchas cientos o miles de personas para conseguir ese puesto, por lo cual luego me decían todos, o sea, ¿cómo vas a dejar un trabajo fijo, no? Sí. Que es un trabajo bueno. Que tienes un sueldo ahí. Que no me hace, porque no soy feliz haciéndolo. Sí. Y recuerdo una vez que se lo dije a mi mamá y pues me dijo, no, pues no dijo nada, así como, o sea, pues qué, si tú, a ti te dicen, yo no, este trabajo me gustó y tal, ya lo hice, pero no me hace feliz, yo quiero otra cosa. No hay más nada que decir ahí. La verdad que sí, tienes que apoyar a la persona a su felicidad completa. Y tú te aventaste. Podríamos decir que yo siempre nos diagnostico como rebeldes con causa, ¿no? Somos rebeldes con causa, ¿no? Sí, con causa total. No somos rebeldes para no hacer nada, no somos rebeldes para no trabajar, no somos rebeldes para andar de baquetones, decimos aquí en México, para andar de vividores. Es una rebeldía con causa, inclusive. Y que vale mucho la pena. Que es principalmente por una felicidad personal, ¿no? Total. Y pues tú te aventaste así, no te importó y tú te aventaste. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue, como tú empezaste a estudiar en la carrera y qué fue lo primero que hiciste ya de trabajo profesional como actor? Fue casi a la misma vez, porque me fui primero a vivir a Washington D.C. y allá busqué cosas de teatro, de actuación, algo, porque yo nunca había hablado con un actor ni nada, no sabía nada de cómo... ¿Cómo era el mundo? Cómo Ching iba a ser esto. Entonces agarré allá y encontré... Chingados. Entonces agarré allá y encontré un teatro, el Teatro Gala, que es el teatro latino más importante de Washington D.C. Fui allá y estaba encasteando para un personaje de la obra de teatro de Sandra D. Obvio. Una directora que estaba allá y es una directora ya reconocida. Total, que me dijo, ay, pues castea en este. Y al final me quedé con el protagónico de esa obra y partí. Ractón de biblioteca se llamaba y me dijo, y entonces con eso yo te voy a dar el curso de teatro y tú no vas a tener que costearlo. Tú vas a estar en la obra y tú me vas a dar el papel y yo te voy a enseñar a actuar, a empezar. ¡Qué padre! Entonces fue algo conjunto y a la misma vez mi práctica era el teatro y pues como era también infantil, era con niños, pues son muy honestos. Pero también estaba esa relajación, ¿no? De que con niños te vas a divertir más. Entonces fue una experiencia muy buena. ¡Qué padre manera de empezar! Muchos nervios, pero fue muy buena y pues al final imagínate, no llegas allá, no tienes mucho dinero para empezar. Entonces es súper bueno que no tuve que pagar esos estudios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay una frase que me gusta mucho de un amigo que es rapero que dice, cuando tienes talento se va a hacer. O sea, cuando tienes el talento, tienes el hambre, tienes la sed, ¿de verdad lo quieres hacer de alma? Sí. Se van a dar las cosas. Sale, se dan las cosas. Porque siempre que platica la gente cómo empezó o platicamos o platicas, se podría decir que es hasta por casualidad. Pero quizás no lo es. No, no lo es. No, yo no lo creo. Alguna gente yo creo que se la ha podido dar por casualidad porque ellos lo han contado y yo no se lo he oído y se la ha podido dar, pero la mayoría no. Lo mío no fue por casualidad. Sí, lo mío fue. Me fui hasta allí, lo busqué para hacer, me lo curré para poder estar, luego me fui a Nueva York, estudié en Diofil Academy, no fue nada fácil, luego vine a México, me ofrecieron lo del CEA, me la chingué mucho para poder entrar al CEA, ya saben ustedes cómo es, el día son de ocho de la mañana, nueve de la noche de estudio, fines de semana también. Sí, es increíble, pero conseguí también que me becara, ha sido muy difícil, ¿no? No tienes para beber al día siguiente, o sea, yo he llegado a un momento que no tenía para comprarme una botella de agua al día siguiente. ¿En serio? Sí, yo estando en el CEA un día fui a hablar con ellos porque después de seis meses tienes que estar ahí estudiando y no puedes trabajar, ya te digo, es todo el día. Sí, sí, sí. Con lo cual hubo un día que ya no tenía, se me gastó mi dinero, no tenía más, no tenía para comprarme mi botellita de agua al día siguiente y bueno, tuve que pedirle permiso para poder salir a trabajar en cualquier trabajito. Sí, 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 para que te diera algo. Para que me diera algo para un mes o dos meses más porque tampoco gastamos mucho, pero... Qué difícil, ¿no? Pero a ti no te importó, me gustó mucho la palabra que ahorita dijiste, curraste, ¿no? Yo me la curré, yo me la curré. Esa es nueva, vamos a adoptarla. Yo me chingué, ¿no? Yo me chingué. Yo me chingué. Qué padre, yo creo que ese es el verdadero querer, que de verdad te gustó y desde que lo empezaste a hacer, te sentiste feliz. Sí, sí, sí. O sea, tú dijiste, bueno, no tengo por una botella de agua, pero... Esto es lo mío. Te sentías feliz, aunque claro que llegaban esas bajadas de que dudabas, ¿no? Que decías, estoy en otro lado del mundo, no sé si esto es un iceberg, no sé si lo voy a poder conseguir o no, pero dices eso y al momento dices, no, sí lo voy a conseguir, no, eres una persona que siempre te está motivando a ti mismo, ¿no? Sí. No puedes esperar que nadie lo haga por ti. ¿Qué tienes que hacer tú? La primera vez que te matearon. Uy, eso es muy bueno. Porque... ¿Por qué así que te matearon? Bueno, pero de la que más te acuerdas mejor. La primera vez, pues la primera vez... Pues la que más te dolió. La que más me dolió fue, me habían dicho que iba a entrar ese mediado de año en el CEA, había hecho ya la telenovela en Corazón Salvaje, en Hermanos y Detectives, había entrado y yo creí que ya iba a entrar y no sé por H y por B que ocurrió y no entré y tuve que estar esperando seis meses para que empezara otra vez el curso y fueron seis meses muy duros porque ya me habían dicho, tienes que estudiar para que te dejemos seguir trabajando en la empresa en Televisa. Entonces yo decía, ay no manches, o sea, ya estaba trabajando y ahora... Pero claro, tuve que esperar seis meses, entonces todo eso se hace muy duro porque son esperas, es tiempo que dices... Dios mío, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que me están bateando totalmente? Sí, 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 para siempre, sí, todo. Entonces sí fue muy duro aquel momento, yo recuerdo que a mí me costaba mucho llorar, ¿eh? Sinceramente. Sí. Y ahí era una persona de que... Y yo lloraba cada noche. Es que yo me imagino esa angustia, esos pensamientos, todo lo que va por tu cabeza... Debe ser muy difícil. O sea, impresionante lo que se les piensa. Es que es fuertísimo y que nos gusta, tú sabes que aquí nos gusta sacar a la gente como compas aquí, enseñar quiénes son como amigos, ¿no? ¿Qué es lo más extraño que tienes en tu cuarto? ¿Cómo me gusta esa pregunta? Yo siempre respondo por si no sabías para que veas más o menos un estándar. Nunca había pensado. Yo lo más extraño que tengo en mi cuarto es un dildo. ¿Qué tiene nombre? ¿Qué tiene nombre? Que se llama Pitulina. Es un dildo. Yo más extraño que tengo en el cuarto es un dildo. No es para mí, compadre. Yo sé lo que es. Quiero aclarar. Yo sé lo que es. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? No es tan raro, ¿no? Pero sí es raro en mí. Yo sé, son unas pantuflas, güey, que son de como de monstruos súper enormes. Y lo mejor de todo eso, te voy a decir por qué es raro. Lo raro no es por las pantuflas. Cuando lo pisas hace... No. Es que no sé de dónde ching salieron. ¡No! Aparecieron un día, te prometo, o sea, me mudé, me acuerdo, a mí de para ahora. Desde el año pasado. Y de repente estaban allí nuevas sin estrenar y yo decía, pero yo no las compré, o sea, ¿de dónde salieron? Y las tengo allí debajo, ahí en mi vestidor. Sí. Son padrísimas y ya me encantan y todo, no, pero no sé ni de dónde salieron. Como cuando te quieren regalar algo, pero no te quieren decir. Te las dejaron por ahí, yo creo. Unas pezuñas de monstruo, así, son enormes, güey. Si tienes frío y te pones eso, se te quita. Ay, sí. Se te quita. ¿Por qué ha pasado el hecho de que no sepas cómo han llegado a ti? No sabía de dónde, no sé cómo llegaron a ti. Eso, eso sí lo hace extraño. Eso es lo que lo hace extraño. Porque imagínate yo acostarme en mi cama y de repente, ay, güey, y sacar un dildo, güey, ahí estaría extraño. Eso sí, eso estaría muy raro. Pero yo lo compré, yo lo compré, es mi mascota de internet, por eso tiene nombre, Pitulino. ¿Cuál es tu objeto más raro de tu cuarto? Mi objeto más raro de mi cuarto, tengo un Oscar en miniatura y... Te lo robo. Préstame, 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 te doy los pantufles. Ese sí supe dónde lo compré, o sea, y está muy, muy raro porque lo que dice es como que gané el premio a la más hermosa o algo así, y entonces, está tan egocéntrico eso, que yo creo que es lo más raro que tengo en mi cuarto. Estoy notando en este momento que cuando Kate se sienta ahí, tapa más de la pantalla, pero tú estás sentada y como que, como que podemos entrar Álvaro y yo. Como que ahí... Vamos acá, mira. Como que podemos entrar aquí. Y más alta, ¿no? Sí. Como que si yo fuera Kate estaría así. Como que queda... Qué suerte, ¿eh? Dos hombres con ella. ¿Eh? ¿Eh? Pero suerte nuestra, digo. Y qué hombres, ¿eh? Y qué hombres. Sí me va a poner. Sobre todo el fuerte y el formido de Álvaro. Álvaro, Álvaro, ya esperando. Ya saca brazos, enséñales otra vez, ya lo dijiste antes. ¿Eh? O sea, casi iguales, ¿no? Casi iguales. Es porque a él se le tapa, pero yo lo veo. Veo, veo, veo. Ahí, a ver, Aguitz, poneme a mí. Mira. Igual. Oye, mejor ya ponme a mí. No veo la diferencia ya. Yo no la veo. Si alguien la ve, no sé qué tienen los ojos. Pónganos. ¿Cómo pasa algo de él? Este, un favor, o ¿por qué? Pues es que no, le veo a la... Está muy bien. Es que llevo a semana nueve meses. Es que ya lo llevaba nueve meses y medio. Ese es amor, ese es amor. Pero también te queremos a ti. Sí, sí. Vamos diciéndotelo, vea, ya que estás. Siempre nos cuidas cuando estamos borrachos. No es cierto. No es cierto. No es cierto, no es chincuenta, se huele. No, no tomas, ¿verdad? No tomo. No tomas. Sí, es cierto, algo cuando lo conocí, fue muy épica esa conocida. Y me acuerdo que... Fue una buena fiesta. Fue una buena fiesta. Me acuerdo que... Que no me invitaron. ¿Puedo contar? ¿Puedo contar algo? ¿Puedo contar algo? ¿Puedo contar algo? ¿Puedo contar algo? ¿Sí? No sé. Dice que... ¿Depende qué vas a contar? Cuéntalo, cuéntalo. Ya se ha terminado la transmisión y lo cuéntalo. Cuéntalo. No, una chica, voltea con Álvaro y estaba bailando la chica y le dice, oye, ¿me puedo subir a tu mesa? Y Álvaro, voltea y le dice, obviamente no, obviamente no, va a los pies de ahí. Estaban rodando un videoclip. Estaban rodando un videoclip. Y no vuelvo a prestar mi departamento. No vuelvo. Cuando vi a esa chava que fue a poner los tacones en mi mesa, yo así de... Quita eso. Lo voy a poner y digo, obviamente no. Porque tu mesa es blanca, ¿verdad? Mi mesa es blanca. Sí, aparte me encanta porque la chava así bien sexy, así como que voltea a ver a y le dice, ¿puedo subir mis piernas? Y le dice, no, vendeja, quítalo. De hecho, te sales de mi casa. De hecho, ya, cuando vas saliendo, vayan terminando, vayan saliéndose. Y limpias la mesa porque la dejaste. Me encantaba porque estábamos grabando y volteabas a ver a Álvaro y Álvaro estaba sentado en el sillón que tiene ahí y Álvaro volteaba y le dice, ¿yo vi en serio? Sí. Pura vieja bonita, pura vieja bonita, sexy, pero yo no lo estaba disfrutando nada. ¿Por qué preste mi departamento? ¿Por qué puse esto? Esto no puede ser, ya no pasa más. Pero siempre fuiste muy buena onda, nunca fuiste grosero con nadie. No, por dentro se estaba muriendo, pero por fuera. Por dentro tú no estabas meando, pero de ahí en fuera no. Fue divertido, fue divertido. Fue muy divertido y así fue como conocí a Álvaro y después resultó que ya conociamos a Kedy y venimos. Resulta que lo conociamos todos. Sí, resultó que eras mi padrastro, no sé qué pasó. No sé cómo sucedió eso. No, sí, qué extraño y qué padre es esto de conocemos todos. Del cine. Qué pequeño es el mundo, ¿no? ¿No les pasa que de repente hablas de una persona? Y yo la conozco o alguien dice, sí, de hecho es mi prima. Y tú así de, ¿en qué momento gente que no le encuentras ninguna relación? Sí, pero no relación de gente, pero al final te das cuenta que es que se dedican a cosas parecidas. Estamos en un círculo que al final sí es chiquito. Ya sea desde aquí a Nueva York y a Los Ángeles y a España es chiquito. El medio artístico es pequeño. Al final te lo vas a cruzar, ¿no? O sea, sí son muchos, pero claro, están en la misma rueda y claro, estamos llegando en el mismo lugar. Y eso me gusta porque muchísima gente que ya está en el círculo que conoces tú, que conocemos yo, son muy prepotentes. Inclusive yo conocí hace poco un productor que un chavito lo estaba apadrinando y demás y lo estafaron y le vieron la cara. Y yo dije, chale, es que eso a mí nunca me ha pasado porque tú lo sabes, yo trabajo en internet y pues yo trabajo solo. Pero dices que qué mala onda que el círculo sea tan pequeño y que cuando alguien quiera entrar y tiene el talento y viene con las ganas y demás. Los que no les afecta en nada, pues otros talentos que son actores, que son que no les afecta, le pongan el pie, le echen mierda. Eso es horrible. Eso se me hace súper mal. Eso yo sí lo he sufrido con palabras. Qué pena la gente que lo hace, claro que los hay. Y qué pena cuando este medio ocurre en el mundo, ¿no? Creo que ocurre en todos lados. Lo que pasa es que aquí nos fijamos más en este medio nuestro. También nos exponemos más, se comenta más, se habla más. Pero creo que ocurre en cualquier, en cualquier, ahora sí que en cualquier profesión. Pero bueno, en la nuestra se da mucho porque hay poca oferta y mucha demanda. Somos muchos los que queremos, pocos los que podemos y poquita la oferta. Y de ahí yo creo que se aprovecha mucha gente y es que está súper mal eso. ¿Te han hecho chismes? Me han hecho chismes. Pues en el TV novelas me hacen mi entrevista. Sale toda mi entrevista normal. Pero te entreviste bien. Y luego me ponen enamorado de Cintia Urias, ¿no? Estaban preguntando, estaban pregúnteme, pregúnteme. Yo no quería ni siquiera responder. Y me dicen, no, es que va a ser, es una pregunta normal. O sea, estaba con una chava y me decían, una chava que tú destaques acá de Televisa. Entonces yo la conocía, se me hacía simpática. Y no quería. Yo decía, no, no, no. Y seguían con la pregunta cuando terminaron la entrevista. Y dije, bueno, pues Cintia Urias se me hace que es una linda persona, ¿no? La he conocido y se me hace una linda persona. Aparte de que es muy guapa y talentosa, se me hace linda persona por dentro. Enamorado de Cintia Urias. Pensamos que Cintia está embarazada. No, 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 no. ¿Qué está pasando? Leímos un chipotito a Cintia. Fue la primera en la frente. Fue casi mi primera entrevista. Sí. Sí ocupé tres páginas ahí en el TV novelas de fotos y entrevistas. Pero fue casi mi primera y fue la primera en la frente. Dije, nunca más. Incluso en el web. Entrevistas ni en la novela ni en la TV. Sí, estas dos ya no pueden ser. Están vetadas. Sí, le estaban buscando qué para ponerlo ahí. Las metí, las metí. Yo alguna vez vi en Instagram una fanpage que te habían hecho pareja con una actriz también. Vi dos. ¿Ya has visto dos fanpage? Sí, he visto varias. ¿Dónde te pones? Están ahí emparejando con... Ajá. Perfecto con tal actriz, ¿no? Ah, bueno, pero esos son como para protagónicos de novela. Eso sí está bien porque... Ah, es como propuesta. Es como, me gustaría ver a Álvaro Jervilla con esta, eso sí lo he visto con esta actriz en protagónico de novela. Eso sí es un orgullo porque algunas he coincidido o las conozco y a veces digo, para mí sería un honor. Aparte es la opinión de la gente. Eso sí, porque es en personajes, o sea, hablamos de personajes, no quieren decir que me quieren ver como... Sí. Pero sí, al principio sí me ocurrió varias así, o mujeres famosas como que sí me dijeron, ay, o sea, ya querían como arrimarse, ¿no? Como que ven que... Sí. O sea, es curioso porque sería yo, tú dices, te va a aclarar de la fama, ¿no? Pero no. Sí. Hay muchas que como para ponerse ya en el candelero, o sea, sí me lo ofrecieron, sí me lo dijeron, y algunas sí, como que estaban encantadas, y yo así de no, obvio no, yo eso no. Y ya cada vez empecé a ir menos a menos eventos, a menos cosas. Y tú sabes, yo estoy siempre en mi casa, ya casi no voy a ninguna parte. Tú no eres fan de los eventos, y de andar saliendo para nada, yo trabajo, para nada, trabajo, me voy a mi casa, juego fútbol, estoy con mi gente, mis amigos, y no me gusta... Sí, yo soy algo parecido, yo soy algo parecido. No estoy ni... Soy un mal chavo, compa. No, de hecho yo creo que ustedes dos son muy parecidos, o sea. Yo soy un mal chavo, yo. Me pasa mucho que dicen cosas y las relaciono, ay, se me hace que son parecidos. Andale. Por eso se han de llevar tan bien. Por eso nos llevamos bien. Sé que no me lo es la madre, ¿no? ¿Por qué te pareces a mí? Ya vas a sacar otra vez el tema del músculo, ¿no? No, no, o que la canción. No termina. Todo con tal de quitarme la playera. O que la canción, o que la canción. Oye, me estabas comentando que hace poco todavía le dieron un premio a tu película Pinches Actores, y la he estado oyendo cañón, yo la otra vez estaba en Face, y una amiga estaba compartiendo la fanpage de Pinches Actores, y yo dije, yo estaba seguro de que esa fan mía, era fan tuya. Y me metí a su perfil, y yo veía fotos, y veía fotos así, dos mías, de repente de, ah, me ha gustado Yata, ¿no? Y yo bajando, bajando, y de repente sales tuyo, dije, yo sabía, yo sabía. Sabía, yo no había metido tus ojos. Yo sabía que si vio pinches actores, se hizo fan de Loro Jervilla, o sea, yo sabía. Ahí es algo como Dios me trajo al mundo. Ah, por eso, se hizo fan. Pero pues sí, ha ganado muchos premios, en Estados Unidos dos veces mejor película, en España se llevó dos premios. ¿Dos veces? Sí. En Chicago y en Ohio, si no recuerdo mal, se llevó mejor película. En España tuvo cinco nominaciones y se ganó dos premios Almodóvar. En Francia la presentamos hace tres semanas, cuatro semanas. Estuve en París y, bueno, fue para distribuidores, embajada y todo, y bueno, ya tiene varios comerciales interesados. ¿Y cuánto tiempo ya que se ha estrenado? Todavía no se ha estrenado. Bueno, esto ha sido como un año como compitiendo, y ahora ya están los agentes de venta, que es el primer paso que da una película, después de los estos, pues ya tiene uno para América, otro para Europa, y ahora pues toca esa negociación, y tardará otro añito más, y ya la presenta. Sí. Esa, esa, esa película me acuerdo cuando la terminaste de filmar, puta, desde ahí empezó a, a, a ser escuchada, empezó, y se me hace tan, tan, tan exponencial el cómo creció. Sí. Porque lo primero, pues, fue que tú me lo platicaste y después lo empecé a ver yo en Facebook, y de repente, y fue como, wow, es para mí sensacional. Es un orgullo además, porque es mexicana, y también, bueno, también tengo una serie ahora al aire, está en, en Guanajuato, en el canal regional, las batallas de salida, ya como que hay del castillo que es la prota, se lo escondió de antagónico. Y cuéntanos un poquito de esa. ¿Cómo? Yo quiero saber tu bigote, ¿quién te hizo tu bigote? Mi bigote era mío, ¿eh? No es cierto, no es cierto. No tenía ninguna caracterización. ¿Era tu bigote? Yo también creí que no era su bigote. Era mi bigote. No es cierto. Te lo prometo, mi bigote sin nada más. ¿Y te lo peinaba? Nada. O sea, ¿no? ¿Así? Tal como más. ¿Cómo ya? No, oye, qué bonito bigote, güey. Ya se veía. El güey no iba nunca repeinado, si te daban cuenta, iba siempre hacia atrás, pero ni nominado ni nada, porque este güey iba siempre sucio, era, era un, era un, es un coronel. Sí. El coronel Santiago Padilla, y el güey era malo, y estaba todo el día, ahora sí que en plena guerra. Yo, yo te lo, te lo debo de confesar, cuando, algún día hay un video que subiste a Face, y lo estaba viendo en mi coma, y yo te vi con el bigote, y yo no dejaba de ver tu bigote, era como, su bigote. Estaba viendo. Es curioso. Sí, sí, sí. Sí, y aparte te ves súper diferente con bigote. Súper diferente, ¿no? Juré que era, juré que era diferente. Pero eso es lo bueno, yo les digo a la gente, es que ser actor no es ser uno mismo, es lo que puedes llegar a ser, entonces lo importante, a mí lo que me enorgullece es que todo lo que he hecho, me dice la gente, qué diferente son cada cosa, los antagónicos diferentes, cuando te tienes que caracterizarte, caracterizarte, te caracterizas, cambias un poco, y simplemente, fíjate, me dejé bigote, me eché el pelo hacia atrás. Y ya cuando te veías súper diferente. Fue todo lo que hice, y ve cómo me veía. Yo que te conozco en persona, pensé que era falso. Puse el acento más norteño, para parecer un poco más, como de, no sé, ¿no? Tu lenguaje corporal, también, era bien imponente, yo te veía y era bien imponente, yo te veía en la calle, y yo cruzo la calle, Sí, mejor no me lo topo de frente, estoy de acuerdo. Pues en Estados Unidos la pasaron dos veces, y ya vi hoy que la van a volver a pasar una tercera vez, porque la serie fue un éxito allá. Un éxito. Acá en México, ya va a pasar ahora ya un canal nacional también. Qué bueno. Y leí algo de internacional, no sé qué quería decir, pero leí al creador que puso, pronto ya vamos a estar internacional, no sé, no sé a qué se refería, porque ya estamos, porque hemos estado en Estados Unidos, y en todo, pero se ve que va a entrar en más canales, ¿no? Guau, muchísimas felicidades, Álvaro. Qué bueno que digas. Esa serie sí me va a dar muchas alegrías, lo sé. Fue una serie que te divertiste mucho. Sí, pero ya nos queda poquito tiempo, entonces vamos a dar nuestras redes sociales, vamos a empezar por ti, Álvaro, porque pues eres el invitado, entonces. No, no, no sé cómo estarás, pero no sé cómo estaré. Pero no promociona tus redes sociales, por favor. Pero mira, yo las espero sobre todo ya en Instagram, porque es el que más me está gustando y jalando gente, en Instagram es arroba alvarojervillaoficial, ahí hago muchos directos, tal cual, y bueno, puedo estar muy en contacto con ustedes, y después también en Twitter, que siempre ha sido como el hit hasta ahora, que ahora estoy un poco más pendiente de Instagram, pero en Twitter es arroba alvarojervilla, y en Facebook es alvarojervilla, ahí está la página, le dan like. Acuérdense, alvarojervilla. Y en todas estás activo. En todas estoy activo. Pero a lo mejor donde te pueden contactar. En las tres. En las tres, perfectísimo. En las tres. Yo creo que Instagram se ha vuelto como la favorita de casi todo el mundo, ¿no? Sí. La mía también es. Y hace poquito puse un post en mi Facebook que decía, coméntenme cuál es su red social favorita, y la verdad predominaba Instagram. Instagram. Sí, yo también lo hice. La verdad, este, me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, a mí en las redes sociales me pueden encontrar como Lechner Mández, en YouTube, en Scorb, en Facebook, Twitter, Snapchat ya no lo uso mucho, pero pues ahí en Instagram, pues mis historias, y ahí para que estemos en contacto. Dice, pues Snapchat ya no lo uso mucho. Pero ya la mayoría no uso eso yo. Podría escupir en Snapchat si la tuviera en frente, casi, casi. No, bueno, sí, solo sí. Ah, me puedo ver yo porque ya quiero verme yo. Ya, estoy harto de ver a Lechner. Déjate, presento. Ah, sí, presento. Gustavo Yata, cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Mis redes sociales son Gustavo Yata. No, todas mis redes sociales son. Sexy. No, no, ya, sexy. No. No, sexy en la casa, sexy en la casa, ¿sí o no, Álvaro? Sí. Sí. Sexy. Bueno, interesante. Interesante. En todas las redes sociales como Gustavo Yata, Álvaro, tengo un logro muy grande que estoy muy feliz porque hace tres semanas yo tenía cinco mil cuatrocientos, cinco mil ochocientos, perdón, seguidores en Instagram. Ah. Y tres semanas después ya tengo diez mil doscientos. Ah. Bien, felicidades. Hasta en eso nos parece. ¡Oh! ¡Oh! Se los estoy diciendo. En el mismo número. En serio. Les estoy diciendo que me parecen muchísimo. Para que veas, llegué a tres semanas. te gano, te gano por cien, pero vaya. Bueno, ¿qué es eso? Esos dos días ya me lo quitan. Me encanta que dicen, te gano por cien, te gano por cien, pero es para que te enojes. pero va. Te gano de mucho, ¿no? Pero te gano por cien. Qué padre, muchísimas gracias a la gente que me ha sido, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Voy a etiquetar el día de hoy, te voy a etiquetar, Álvaro, para que te sigan mis fans, para que te conozcan, más personal. Ahí me pueden seguir en Instagram, que he estado muy activo, porque sí he subido mucho, muchísimas gracias. En Facebook, donde también he subido bastante, yo voy a llegar a diez mil seguidores en la fanpage, y diez mil seguidores en mi Facebook personal. Prácticamente van igual, van en siete mil y cacho las dos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, eso yo, Gustavo Boyate, pues ya se acabó el programa. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan sentido cálidos con este pequeño Team Click. Estamos muy felices, y le mando un saludo enorme a Rafa y a Katie, que los amamos, y se les extraño muchísimo aquí. Pero bueno, esto fue todo por el programa, despídense. Adiós chicos. Que denle buenos días a todos mis seguidores, que están acá desde Europa, que están despiertos. De verdad, de corazón. Gracias. Es de madrugada. Gracias por estar ahí. Nos vemos chicos. Es todo por hoy. Bye. Chau.